A partir de este 25 de abril y hasta el 30 de junio, debido a las altas temperaturas, a la ausencia de lluvias y a la gran cantidad de combustibles naturales en el Estado, el uso del fuego está absolutamente prohibido en las parcelas del programa Cebrando Vida. Quienes incumplan serán acreedores a las sanciones correspondientes. Se suspenden de manera temporal las quemas con fines agropecuarios y se aplazan los permisos que se encuentren previamente autorizados en el territorio del Estado de Quintana Roo durante el periodo que comprende del 24 de abril y hasta el 30 de junio de 2020. El secretario de Ecología y Medio Ambiente en Quintana Roo, Alfredo Arellano Guillermo, detalló que la medida quedó emitida en el periódico oficial del 24 de abril de 2020 y, de igual forma, dijo, se suspende la autorización de permisos, así como el aplazamiento de los permisos que se encuentren previamente autorizados. La coordinación territorial del programa Cebrando Vida también prohíbe el uso del fuego en las parcelas sembrando vida. Quienes incumplan se harán acreedores a las sanciones correspondientes. La medida se toma para prevenir y evitar riesgo de propagación del fuego, para resguardar la salud, la seguridad pública y prevenir el deterioro ecológico de las selvas, debido a las altas temperaturas, a la ausencia de lluvia y a la gran cantidad de combustibles naturales acumulados en el suelo del Estado. Para Notivisión, José Palma.